Ahí tenemos a Álvaro volando en plena puesta de sol. Supongo que dentro no hay mucho entrar a aterrizar. Lleva una media horita de heladera, a mi se me ha hecho un poco tarde para despedar. Ahí está haciendo un intento de aterrizaje Álvaro. No te vayas mucho más atrás. No te vayas mucho. No te vayas mucho más. No te vayas mucho, pero ya te vayas mucho. Tú puedes estar mejorando a las tiendas ya. Hoy en este momento tengo un mes de milagros los dos oídos. Todos se reunirán a los miembros las tiendas que no tienen algún momento en el mes.